¿Quieres saber cómo tener un modo carrera realista que no te aburras, que no haga que lo dejes a la semana? Pues quédate que te voy a dar 7 consejos para que tengas el mejor modo carrera realista que haga que te enganches a la historia y lo más importante, que te diviertas. Así que, ¡comenzamos! Así que gente, vamos a empezar con los 7 puntos para tener el mejor modo carrera realista posible y el primer punto y el más importante de todos ellos es escoger al equipo. Tenemos que pensar muy bien al equipo que vayamos a escoger porque podemos escoger desde un equipo de segunda, de tercera o inclusive de cuarta división o hasta un equipo de primera que esté pasando por un mal momento y ahí es donde vamos a entrar nosotros porque vamos a escoger ya sea un DT creado, así que no tenga historia, no tenga absolutamente nada. Podemos crear un DT, ya sea un rumor así como el del Barcelona que tiene planeado traer a Xavi, cosas así o inclusive crear hasta el DT que está actualmente, que por ejemplo en el Arsenal sería Mikel Arteta podríamos crear a Mikel Arteta lo más parecido posible para darle un poquito más de plus a el modo carrera. Eso sí, ya es gusto a cada quien, yo en mi opinión elegiría un DT real para dar más puntos de realismo para darle un poquito más de historia, ya sea a lo que me refiero con un DT reales, no sé en el City está Pep Guardiola, pues crear a Pep Guardiola y empezar con el City otra vez, ¿no? O sea, cosas así, ustedes pueden elegir al DT que quieran, lo pueden crear lo más parecido posible. Ahora sí, o podremos hacer lo siguiente que sería escoger un equipo con historia como en este caso vendría siendo el Paris FC que ya lleva descendido en la segunda división de Francia y ahí es donde podremos hacernos nosotros una historia ficticia, no sé, de convertirnos en el mejor equipo francés hasta quitarle lugar al PSG, ¿no? Y tener un equipo así como el tipo Las Chivas, pero nosotros con puros franceses, eso sí. Estos puntos, créanme que son los que le dan realismo a los modo carrera y hacen que prácticamente no nos aburramos y nos clavemos muchísimo más a los modo carrera. Ahora sí, vamos con el punto número 2. Así que, gente, el punto número 2 va a tratar sobre el modo de dificultad, el punto número 3 sobre el tipo de negociación y el punto número 4 sobre el espaldarazo financiero. En este punto del modo carrera, ya que hayamos escogido a nuestro DT, al equipo que vamos a dirigir, vamos a la dificultad, que créanme que eso no importa porque esto se adapta al estilo de cada quien, a la manera que tú juegues. Eso sí, si es que juegas en semiprofesional, puedes jugar una dificultad, una adelante. Si juegas en semipro, puedes jugar en profesional, si juegas en profesional, en clase mundial y así hasta que te adaptes a la dificultad y vaya siendo un poquito más realista que no ganes todos los partidos, sino que empates, pierdas algunos para darle un poquito más de realismo y un toque al modo carrera. Créanme que si empezamos por legendario o definitiva, hay que recalcar que debemos desactivar el modo competidor porque si lo activamos, todos van a jugar al toque y hacernos miles de regates que ni el mismísimo Ronaldinho conocía. Eso sí, esto sería lo más importante para el tema de dificultad. Así que vamos a pasar con el cuarto punto. Ahora sí, gente, estamos con el tercer punto. No sé por qué dije cuarto, pero vamos con el tipo de negociación. Si queremos que sea estricto o libre, que en mi caso para el modo carrera, ya saben, para darle más realismo a sus modos, lo esencial sería ponerle estricto ya que así va a ser un poquito más interesante conseguir a los jugadores ya que habrá rivales que no quieran vender a sus jugadores a equipos contrarios o pidan más de lo que es su valor. Un ejemplo sería 7 millones y nos pidan 9 millones o inclusive hasta 10 millones. Eso créanme que le da un plus al modo carrera, así que sea más atractivo, que sea más divertido para buscar jóvenes promesa o jugadores que sean buenísimos y nos rindan en el campo. Así que vamos a pasar ahora sí con el cuarto punto. El cuarto punto sería sobre el espaldarazo financiero y como ya saben, lo desactivamos totalmente. Debemos conseguir nuestros millones para fichar temporada tras temporada. Así que debemos de hacer las cosas lo mejor posible para obtener buenos puestos, que nos den buen dinero, llegar lo más lejos que podamos en las competiciones para así llevarnos una buena cantidad de dinero para que podamos fichar a nuestros jugadores. Así que gente, una vez dicho eso, vamos con el quinto punto. Bueno gente, antes de empezar con el quinto punto, esto es algo que debemos de hacer para darle más realismo porque si no ya ven que todos se empiezan a fichar como locos, que todos empiezan a traer a sus jugadores el primer verano y vamos a donde dice periodo de transferencia y desactivamos el primer verano de transferencias para que así todos fichen en noviembre y empecemos a jugar con lo que ya tenemos en el club. Que sea más difícil, que nos dé tiempo de pensar qué posiciones son las que debemos de mejorar. Y ahora sí gente, vamos a darle en avanzar y vamos ahora sí con el quinto punto. Gente, el quinto punto va sobre ya cuando tengamos ya prácticamente todo hecho nuestro modo carrera con el DT ya hecho y el equipo seleccionado. Lo mejor que podemos hacer en cada temporada es ponernos como objetivos o metas que podamos cumplir en esta temporada. No nos vamos a poner en tu primera temporada gana una Champions League con todos los partidos sin victor. O sea, no, eso no. Lo que debemos de hacer podemos objetivos pequeños que sí podamos cumplir, ya sea fichar una promesa y que de poco en poco cada temporada vaya teniendo más partidos, más apariciones para que se vaya convirtiendo en nuestra estrella a futuro en el club. Así como otro objetivo sería ascender a primera o depende de la división en la que estemos o incluso si estamos en primera división asegurarnos puestos de competencias europeas. No, por ejemplo, que estemos con un Cádiz y la primera temporada clasifiquemos a Champions. No, o sea que en un lapso de dos temporadas tenemos para clasificar a una UEFA Europa League. Cosas así. Y ya la cuarta temporada clasifiquemos a la Champions League. Cosas así que le den el plus, la chispa para que podamos engancharnos y tenernos viciados ahí en el FIFA. También podríamos aplicar de hacer la mayoría del equipo ya sea inglés, francés, español, italiano. Pero créanme, eso ya lo voy a dejar a su gusto de ustedes. O si quieren hacer una variación del equipo, no sé. Tener la delantera entre holandesa, brasileña y mexicana a la media española, inglesa e italiana. Cosas así. También este... Créanme que la mayoría del equipo lo podemos entrenar o no. Si quieren la primera temporada no le podemos poner plan de desarrollo para que así los jugadores no crezcan brutal la primera temporada. Si no es que hasta la segunda temporada ya podemos jugar los entrenamientos para que se vaya guardando la media. Y a partir de la segunda temporada los jugadores vayan despegando tanto como en los entrenamientos como en los partidos. Pero la primera temporada no lo podremos aplicar para darle un poquito más de dificultad que nos cueste subir a los jugadores. Eso sí, señores. Así que vamos con el punto número 6. Así que, gente, el punto número 6 lo vamos a enfocar en los fichajes. Es lo que podemos fichar para hacerlo un poquito más realista. Y ojito que aquí el Barcelona tiene 200 millones. Ha de haber empeñado el Camp Nou o a Messi, algo así, ¿no? Ahora sí, gente. Para no tirar la casa por la ventana debemos hacer nuestros fichajes lo más realista que podamos. Un ejemplo sería aquí con el Barcelona con el modo carrera que tenemos aquí con el Barcelona podríamos traer al Kun Agüero que nos piden 83 millones que es lo que tenemos pero en la vida real no tenemos para fichar. Podría ser eso traer al Kun o a David Alaba que son jugadores que han sonado mucho para el Barcelona estas últimas semanas. También podemos ponernos límites de compras. Ejemplo, no sé, la primera temporada tenemos un límite de comprar jugadores máximo por 15 millones y el máximo que tenemos para gastar en total sería de 35 millones y para no hacer así fichajes súper loquísimos como, no sé, la primera temporada traer a Erlen Haaland sino, no sé, en un lapso de dos temporadas juntar, vender y ahorrar para comprar a Erlen Haaland. Así para que no se nos vaya así el modo carrera así con fichajes súper loquísimos plantillas súper loquísimas y conforme pase la temporada subir esa recepción de fichajes depende de lo que logremos en la temporada, ¿no? Si el lugar que tengamos en la liga más hasta donde hayamos llegado en las copas y todo eso y en la Champions podremos subir de 20, 15, 15 o 10 millones o inclusive hasta 5 millones más por ejemplo si tenemos 35 millones de límite y si ganamos no sé, la Champions a lo mejor podemos subir 20 millones y ya tendremos 55 millones para fichar el límite, ¿no? O sea, cosas de ese estilo créanme que son lo que vale la pena hacer en los modo carrera para que no te aburres para que no lo dejes a la semana esto es lo que debemos de hacer para bueno, si lo quieren hacer, ¿no? Esto es lo que debemos de hacer para engancharnos en la historia, ¿no? Ahora sí si tenemos un equipo de divisiones bajas podríamos tener jugadores de la nacionalidad del club ya sea cedidos normalmente o cedidos con opción a compra o si quieren otro punto podría hacer hacer fichajes sería bueno, ¿no? Bueno, se podría decir fichajes sacar unos canteranos así que tengan potencial para ser super leyendas ¿no? Y traer 3 jugadores y que se conviertan en nuestras leyendas del club en nuestros jugadores principales en la plantilla pero que vengan desde la cantera para darle un toquecito más al modo carrera y que otro puntito más este si no has visto cómo tener a los mejores canteranos te voy a estar dejando una etiquetita o el video en la descripción para que corras a verlo y sepas cómo sacar a los mejores canteranos en tu FIFA 21 porque si sufrimos la casualidad de no tener dinero en la cuenta bancaria lo que podríamos hacer es traer canteranos a nuestro club pequeñito para que vayan curtiéndose y convirtiéndose en grandiosas estrellas ahora sí vamos con el punto número 7 y el último gente el punto número 7 y el último punto trata sobre hacernos historias ficticias para hacer el modo carrera más bonito más atractivo y llamativo para que lo sigamos jugando y no lo dejemos a los 7 días a los 3 días cosas así debemos hacernos historias para engancharnos ejemplo sería el Sunderland podemos armarnos una historia de que el equipo pasó de ser un equipo de Premier a ser la burla de la segunda división y la tercera división de Inglaterra y ahí podemos dejarnos absolutamente todo para subir a este Sunderland a lo más top de Inglaterra y dejar a un jugador importante en todo el trayecto hasta llegar a Premier incluso que se retire en el club que se convierte en nuestra leyenda del club y así ganarlo todo hasta ser el equipo más respetado de Inglaterra eso sería un buen ejemplo de un modo carrera así que chicos con este punto concluiríamos el video de cómo tener un modo carrera realista actualizado 2021 desde que ha salido FIFA 21 así que gente espero que estos 7 puntos les sirvan los apliquen en sus modos carreras que créanme les va a dar un plus un toque diferente al modo carrera así que gente si este video les ha gustado pueden apoyarme con un pulgar arriba suele que vernos al canal y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y si es que les gustó me pueden dejar un comentario en la cajita de descripción recomendándome qué más quieren que les traiga al canal si es que no estás viendo la serie del modo carrera con el Brighton de Cristiano Ronaldo te lo voy a estar dejando también en la descripción y en una etiqueta para que corras a verlo sin más que decir yo soy Asher y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!